¿Qué onda camareros de Youtube? Aquí Miguel, les voy a poner un nuevo video en South 2 Ya sé, este juego es muy viejo, pero pues me lo llevo en oferta, solo así empezó, así que vamos a jugarlo Ok, ya vamos a empezar, ay, ya empezamos, ya empezamos, ya estamos secuestrados, siempre Siempre va a ser así, yo pensé que íbamos a empezar así como normales, pero bueno Ok, una camilla, una tela, ay El El del ojo, valió verga Ya valió verga, ay A ver Qué puto es el bato entonces Ay, güey A ver, a ver, a ver Ok, ok, ok campeón, ok, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Hacia adelante, ok No, no seas cobarde, ya Oh, vamos, 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 sig 28. Sigour, sigour. Sigour, 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 sigour. Sigour, sigour, sigour. Sigour, 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 sigour. ¡Ah! ¡Ya te falta poco! ¡Ya te falta poco! Vamos, vamos. bros. ¿Ya? ¡ Eso! ¡Ay, wey...! ¡Pum! ¡Libres! Piche jeans aún nos la pelo, así bien ricolino. ¡Suscríbete al canal! 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 mejor tengo que agarrar algo y matarlo por por mis propias manos pero no hay pedo si ya me sé eso pero nada como se salta como se salta esta escena wey cabrón como se salta no mames si 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 ya se si por favor no 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 no. ¡Corre! ¡Activa su madre! 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 ¡Ay, ya mero! ¡Ah! ¡Pinche pato suertudo! ¡Bien suertudo ese wey! ¡Ven! 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 ¡Tácame! 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 ¡Hijo de su madre! Estuvo así... Estuvo así de valer... ¿Qué? ¡Ah, cabrón! ¡Ah, está bueno pues! ¡Ven! ¡Ven! ¡Suscríbete!